SOMETIMES SOMETIMES Amo con test one night, man Esa noche yo te llevé Conocimos a la de Yo estoy envuelto en tu piel Y estoy oliendo a what you know Pero eso no lo voy a mover Tal se extrae tras tu piel Que no extraes, que no estés Que no estés, que no estés Pe-pe-pero esto es de ayer No sé ni dónde es que fue Solo es el suyo hacer Esos likes te meten Miras que matan likes Atrapan y matan que a ti no lo hablo Siempre, bien rey y por el té Es conmigo nadie más va de allá Es conmigo nadie más va de allá Mira bebé, dime por qué Te-te-te-te quise tener Pero fallé Pero eso no lo hablo Ahora te dedico a estos melodías Mis buenos días con malos días Ahora te devuelvo lo que te debía Cuando te quería, cuando te decía Ya no vuelvo lo de antes Mi name en el parlante Escuchando a Dante Debe decir pesarte Debe decir pesarte Ahora solo textearte Que no más plan be Mira, ven, ven Mira, ven, ven Mira amor, dime hoy A tu amor por el boy Mira amor, dime hoy A tu amor por el boy Mira amor, dime hoy A tu amor por el boy Mira amor, dime hoy Gracias por ver el video.